Bueno, Soto, terrible el partido, pero ahí luchando con todas las defensas fuertes de Zacachispas, ¿no? Puta, sí. No, no, sí, sí, estuvo duro el partido, pero los pudimos sacar adelante, bien armaditos atrás. Algunas ocasiones con contragolpes, pero todo bien. Todo bien. La defensa, sí, de ellos también, bien parados, bien fuertes. Y nada, luchar, arriba. Pero falta todavía, pues, este, dos partidos, un partido para la final. Sí, esperando a ver qué dicen en el sorteo, a ver si jugábamos antes o pasamos a la final de frente. Y nada, esperar y prepararnos nada más, lo que queda. A ver, tengo otro jugador a ver quién más ha estado ahí en la brega. Luis, 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 un ratito la última. Un ratito, ¿eh? Está contenta, está contenta la, está contenta la gente. ¿Va? Por favor, vos peindale. Está contenta, contenta por este triunfo que lo clasifica para la final. Sobre todo por la familia, ¿no? Que se esfuerza, por los jugadores. Entonces, este, alegría, ¿no? Mucha emoción porque es lo que queríamos, ¿no? Al final, como lo dije, el campeonato iba a estar bien peleado. Quedan tres equipos todavía con diez y vamos a ver cómo se resuelve al final. Difícil el sacachispos. Sí, sí, un buen equipo, ¿no? Por eso que a todos los complicados, tenían muy buenos lanteros, lanteros rápidos que contragolpeaban y ese ha sido su beneficio, ¿no? Pero fue el momento que pudimos aguantarlos porque sí, muy buen equipo tienen, ¿no? Vamos a ver más bien si podemos reforzarnos con algunos. Vamos a seguir por acá un ratito a ver qué dice la gente, la gente, ¿qué dice Flaco? Está festejando cervecita, pero difícil el partido, ¿sí? Sí, muy difícil fue el partido. Desde un principio estábamos con la mentalidad de ganar, de llevarnos esos tres puntos para poder tener diez y seguir en la liga, ¿no? Y con la unión de todo el equipo, que es toda una familia, pudimos llegar a esos objetivos, ¿no? Ya un domingo más y ya se puede festejar, pero ya iniciaron los festejos. Efectivamente, como todos los domingos, siempre el triunfo, derrota, como es una familia, el puerto chala, siempre vamos a estar en las buenas y en las malas, ¿no? Gracias. Ahí está pues la gente contenta. A ver, ¿tú qué dices? ¿Tú también jugabas el partido? No, yo no jugaba, yo no jugaba. ¿Jugaba, no jugaba? ¿Quién te ha jugado? A ver, muchachos. ¿Categoría menor? Sí, menor, de 17 años tengo. Bueno, ¿qué te ha parecido? Pues el sacachifo de un terrible rival. Bueno, muy difícil, muchas patadas recibíamos, muchas faltas había en el campeonato, pero lo pudimos lograr unidos, todos, todos unidos. Gracias, bueno, ahí está la gente, voy festejando. Sigue, sigue, sigue. Maestro, ¿qué dice usted el partido? Muy bueno. No, sí, es un partido que se ha sufrido, pero se sacó el partido adelante. Ahora solamente vamos a esperar a ver quién queda como primero. Esperemos el sorteo, nada más. Muchas gracias. Claro, mañana el sorteo y se presenta pues unos difíciles partidos, porque los otros equipos son fuertes. Sí, ha sido un partido muy difícil y bueno, los otros también, por eso los tres hemos quedado con 10 puntos. Vamos a esperar nomás quién queda como primero. Muchas gracias. Muchas gracias, sí, oficio, festejando a la gente. Bien, bien. Gracias. 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 Gracias.